lo primero a tomárselo con humor una doble grande y fea doble evidentemente porque ensayo 2 grande porque es grande y fea porque es algo subjetivo es decir una doble grande es objetivo fea es muy subjetivo yo estoy seguro que habrá muchos que os habrá encantado pero grande es grande y doble es doble yo os voy a dar mi opinión de lo que creo que ha pasado con este diseño evidentemente es todo una elucubración mía sin datos pero oye si a la gente le vas a soltar un rollo por lo menos que sea un rollo que interese algo yo durante muchos años trabajé en relación con el mundo del diseño diseño industrial diseño de envases y yo era el que digamos emitía el briefing es decir el individuo que se levantaba al área tecnológica y le decía oye mira quiero una cosa de tal manera que cumpla ciertos requisitos claro al ver esta consola pero la digital edition digital edition uno piensa y ve el diseño que si os fijáis estamos hablando quizá del diseño más bonito es decir es el diseño curiosamente el diseño veis de la consola que digamos no tiene el lector de blu-ray y demás soportes pero uno la ve y ve esto y fijo pues en el fondo el briefing que se dio en ese momento era para construir algo sin soporte físico por las razones que hayan sido todos no las imaginamos porque todos las conocemos perfectamente hay muchos individuos entre los cuales yo me incluyo que el soporte físico es básico nos colocan aquí el soporte físico claro esto es un pegote esto es un más mamotreto todavía de lo que es en sí la consola es muy grande yo mira me han hecho un ejercicio a través de un conocido que luego se ha movido por toda la red aquí lo tenéis me lo ha pasado no sé de dónde lo ha sacado pero bueno es un ejercicio que me parece importante y lo podéis ver el tamaño que tiene aquí directamente voy a coger un lápiz lo que sería la ps5 aquí tendríamos lo que es la xbox serie x y digamos que la xbox one s y la yo creo que esta es la pro veréis que bueno las diferencias son brutales no el problema de esto es el espacio por aquello de lo que grande es donde demonios vamos a colocar esto pero volviendo a lo que ha sido el diseño yo creo que es un diseño que intenta ser como muy vanguardista pero muy vanguardista en una época que quizá hay las cosas ya no son tan vanguardistas es decir esta consola quizá hace 10 años a mí se tenía un sentido pero el tamaño que trabaja o todos sabemos por dónde va el tamaño es un tema de refrigeración y que yo me imagino que está consola si sony ha hecho ese diseño es para que no sobre para que no sea un viento huracanado de sobre todo cuando las tienes digamos como es mi caso tanto la pc 4 pro como la xbox one x las tengo metidos pues digamos encajonadas en un mueble de televisor y llega a haber un momento con determinados juegos que aquello sopla pero ambas es decir esto no es yo creo que se podría ser un nido para cucarachas todos claro veo este diseño hice bueno tecnológico atrevido bueno ya sabéis que los fanboys son y se la ha vuelto a sacar mira el diseño es de hace muchos años esto no es vanguardista yo lo siento mucho pero esto no es vanguardista esto podría ser una cosa que dices bueno con otro tamaño con otra cosa y sobre todo que tiene un problema y el gran problema que os voy a contar no es comparar la con xbox one series x con ese cubo o con ese rectángulo que también es un diseño muy complicado a mí ahora me está gustando más curiosamente no me gustaba nada pero claro al ver esto me está gustando más el diseño de xbox one serie x pero yo creo que no hay que ser en eso no hay que comparar con xbox one serie x lo que hay que comparar es con ps4 el diseño de ps4 al lado de esto es el ya era bonito desde su inicio desde la primera fati desde la pequeñita luego se hizo más gorda con la pro y con la slim pero es que es que cualquiera de las tres es mucho más bonita que esta consola y además que lo vuelvo a decir se nota y lo podéis ver aquí y los señalos se nota el pegote esto es un pegote señores esto es un pegote es un pegote que han colocado por qué porque se han dado cuenta de que necesitaban tener con el blu-ray se han dado cuenta de cuando estaban diseñando esto había una campaña en el mercado contra la digital de los señores de xbox one que al final yo creo que se asustaron pero yo creo que la idea de sony original aquí tenéis el diseño era salir solamente en digital es decir dejar ya el suporte físico entrar en ese mundo que todos sabemos que es el futuro pero que todos queremos que también llegar porque porque hay muchos entre los cuales yo me encuentro muchos compradores que decimos físico físico y todavía somos bastantes como para que los tengan en cuenta ya veremos dentro de unos años pero de momento sí y por eso aquí tenéis este añadidito que bueno no deja ser un pegote quizás la más fea junto con esto que posiblemente sea la que me vaya yo a comprar evidentemente no sobre los juegos no voy a comentar nada en el sentido de si me gustan o no me gustan me parecen bien me parecen mal que son unos juegos mucho mejores a la hora de un lanzamiento que con ps4 eso sí para gustos los colores pero que como acompañamiento si van todos incluido el horizonte el acompañamiento es mucho mejor que el que hubo con ps4 ahora también os digo otra cosa tengo la impresión de que esos juegos estaban preparados para ps4 y quizá por el devenir de la salida de xbox one series x han tenido que rescatarlos para meterlos dentro del catálogo de ps5 pero de tal manera ahí no voy a entrar es decir creo que de todo lo que vimos ayer es lo más positivo bueno el comienzo de grand theft auto 5 para mí es un insulto a mí me insultaron como persona que tiene todas las consolas de sonido a mí me insultaron y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo que fue un insulto o sea ya la tercera vez mira no no vamos a pagar por tercera vez y ahora vamos a lo que no salió ayer que es lo que más nos debe de preocupar porque es lo que nos vamos vamos a rascar el bolsillo y claro ahí diréis queridos y cuánto va a costar hemos visto las filtraciones de amazon filtraciones un poco bellacas hay que decirlo un poco más tardas como de utilizando un lenguaje medieval un poco cabronas sería la palabra no de justo ese día vale esas 499 libras o 500 libras en una y otras casi 7 699 era me parece o 599 libras en la otra o sea prácticamente 500 y 600 yo tengo la sensación la sensación el feeling de que la bonita entre comillas la no tan fea la no tan mamotreto va a salir alrededor de unos 500 euros y la otra va a salir alrededor de unos 650 euros es decir hay que sumarle que esta será la que tenga los 2 teras el blu-ray el soporte físico con lo cual vamos a meterle 150 euros más un poco por un cálculo a la pesetilla no ahora al eurito y aquí lo vamos a dejar en esos 499 y aquí en esos 649 a mí son los especios que me parecen más coherentes pero aquí es bien viene y luego nos llega el tío miserias que se gasta en un móvil 800 euros y no quiere pagar por esto claro yo sé que nos han tenido muy mal acostumbrados acordaros en el pasado que todos fue la play primero costaba 70.000 pesetas o 60.000 pesetas 300 400 euros y es que los precios han ido cada vez a peor es decir peor quiero decir a mejor para nosotros pero peor para los fabricantes que claro es que decían que la ps4 costaba costaba decían las malas lenguas en su momento alrededor de costo de unos 6 360 dólares coño si la estará vendiendo a 400 dólares joe en el momento que me trajo cualquier cosa si es que no se ganaba dinero y yo creo que esto van a intentar acabar con ellos no sé si lo lograrán no es muy grande yo no sé si será muy grande a nivel histórico posiblemente lo sea sea la más vendida pero es demasiado grande yo no sé dónde la voy a colocar y sobre todo lo que no me agradaría y me imagino que a vosotros tampoco suscriptores y demás gente que pulule viendo este vídeo es que no me gustaría poner el suelo primero porque no la tengo la voy a poner el salón en la tele buena y va a pasar el aspirador cualquier cosa hay que tenerla un poco protegida y colocarla en una mesita o no sé si habrá que comprarse una mesita especial para colocarla pero ya estamos ya estamos metiéndole más gastitos sobre los accesorios que presentaron nietro pues aquí la tenéis una doble grande y fea no sé qué os parecerá yo es muy posible casi seguro que me la compré pero considero que creo que ayer sony no fue para mí ni de las mejores presentaciones de la historia como dicen por ahí algunos ni se la volvió a sacar ni nada de nada de nada presentó una consola con unos juegos que al final es lo que nos importa pero la consola evidentemente esta consola no nos engañáis sony esta consola iba a ser una consola todo digital pero al final os habéis y os ha dado miedo porque porque os ha dado miedo porque el mercado todavía estamos los de siempre que somos los que nos gastamos la pastita sony y como somos los que no gastamos la pastita no somos los niños sonyer que con dos juegos o tres chutan no tenéis que contar con nosotros todavía ahora ya sé que este es el último y sobre todo que mi preocupación es que nos encontremos que sony nos esté trayendo una ps4 pro 2 y se haya guardado lo mejor para una posible ps5 pero no sé lo que es la tomadura de pelo que nos esté haciendo no se callarán como siempre los consumidores pero bueno yo ayer a una persona a la cual le tengo un especial cariño hoy desde que decía que el tío fin se lo han puesto muy fácil y hombre la tienen que cagar mucho porque ayer fue una presentación buena con unos juegos buenos pero claro horizon zero down 2 spiderman el maile davis este como se llame el maile morales no maile davis es el músico el maile morales no sé es que es un poquito más de lo mismo más para una segunda parte más para una navidad ps4 o sea son juegos para navidad ps4 pero no están mal frente al catálogo de verdad es que acordaros y de lo que presentaron la vez pasada es decir uff es que no quiero ni recordarlo vamos no voy a decir ni los nombres pero pero fue terrible el kill los acordáis y aquel de y no acuerdo cómo se llamaba el otro que había pero es que yo acuerdo que mis dos primeros juegos fueron nefastos aquí tiene mucha mejor pinta pues eso que espero eso que si os lo tenéis la pasta para comprarlos la y si os podéis comprar las dos mejor y que disfrutéis de las consolas al final el diseño de una consola no es muy importante y voy a decir por qué porque tenemos consolas bonitas desde la tercera generación y al final lo que importa pues como siempre son los juegos un abrazo 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 un abrazo